Más que nada creo que había una sensación de parte del grupo del cual estamos gobernando hoy la ciudad y que había un ánimo de destrucción porque había cosas irrisorias que no se habían aprobado creo que lo fundamental fue el tema del dragado mismo De un día para otro, sin previo aviso cuando nadie lo esperaba, el intendente Guillermo Cabañero movió las fichas en el oficialismo villanovense y envió a su ahora ex secretario de gobierno, Natalio Graglia al Consejo Deliberante El objetivo de la decisión es recuperar la mayoría fracturada tras la nueva pelea entre seguidores de Cabañero y de Frosasco Creo que uno puede trabajar desde distintos espacios políticos y no es lo que se cuestiona, lo que se cuestiona acá es que estamos privando de soluciones a la ciudad y que realmente las necesitaba el dragado era un tema fundamental, lo sabemos todos, de ambos lados lo pedía de grito la gente y creo que acá representamos a la gente entonces tenemos que escuchar a la gente qué es lo que realmente quiere y ser conscientes de lo que uno apoya después también el tema de la retroexcavadora no aprobar un leasing un leasing sabemos que es la forma más barata digamos de mejor flexibilidad para adquirir un bien para el Estado municipal y no aprobarlo nos parece un despropósito porque después con los números demostramos que gastamos mucho más en alquiler que lo que se va a pagar de cuota entonces creo que aparte de poder tener un mejor servicio todavía para la comunidad estamos significando en un ahorro entonces creo que esos puntos fueron por ahí clave como para tratar de tomar este cambio y particularmente yo contento con poder estar aquí es donde la gente me había elegido y uno en lo personal tenía la expectativa y las ganas de poder volver a ocupar la banca acá en el Consejo creo que desde mi lugar yo lo veo como algo bueno para mí y que me va a servir de cara también a lo que se viene y que me va a servir de cara también a lo que se viene y que me va a servir de cara también a lo que se viene